¿Cuándo preparas toda la semana orientada al partido y de repente en el segundo 40 ya vas 0-1, al final creo que es algo que no mereces nunca en ningún momento. Yo creo que lo mejor del partido ha sido eso, que a partir del 0-1 y con ese gol en contra el equipo ha sido capaz de levantar la cabeza, de creer en la posibilidad de encontrar el empate y luego trabajarse la victoria. Porque al final sabemos que teníamos un rival en frente complicado y ya empezar 0-1 lo complicaba más. Entonces en este sentido creo que lo más destacable para mí del partido, más allá del resultado que es muy bueno en los tres puntos, es que el equipo no ha bajado la cabeza y ha seguido buscando las posibilidades para ganar. Bueno, la sensación que me ha dado desde el campo era que el de Cifu también era, pero bueno, yo creo que más allá del penalti, que es anecdótico, yo creo que el penalti ha sido de alguna manera el que nos ha dado la victoria, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien y ha merecido mucho más. No creo que sea un partido en el que hayamos ganado a través del penalti, ha sido una mera anécdota en el resultado. Sí creo que a través del juego y de las ocasiones y de las posibilidades que hemos tenido para haber hecho un resultado mejor y bueno, la verdad que satisfecho de aprovechar esta oportunidad que teníamos hoy, de sumar tres puntos. Bueno, yo creo que al final para nosotros lo importante era sumar tres puntos. Evidentemente llevamos tres partidos en casa que no conseguimos ganar y yo creo que hoy hemos conseguido dar con la tecla, hemos encontrado los momentos, más allá del resultado inicial, hemos encontrado los momentos, hemos encontrado las conexiones buenas para que el equipo tuviera continuidad en el juego y bueno, creo que hemos sido protagonistas en gran parte del partido y que el resultado es absolutamente merecido gracias al juego, las ocasiones y lo que se ha visto. Antes creo que un magnífico rival como es Osasuna, que llevaba 20 puntos no por casualidad, sino porque se los han ganado y bueno, en ese camino pues está el trabajo, por ejemplo, de Pelayo, que ha salido, que ha tenido buenos minutos y que para mí es algo importante, ¿no? Que la gente que sale pues tenga la posibilidad de aportar cosas y de ponerme lo difícil cada oportunidad que tenga. David. Bueno, yo creo que sí fue su jugador, que por sus características tenemos que en este sentido conseguir explotar sus virtudes y yo creo que hoy ha sabido aprovechar la velocidad que tiene, atacar los espacios en el momento justo, cuando el compañero levantaba la cabeza, ha sido para mí un partido muy completo de él, venía de dos o tres partidos en que no estaba a su mejor nivel y a través de la confianza y sobre todo de darle un poquito más de posibilidad ofensiva, pues hemos encontrado ahí buenas situaciones, ¿no? Yo creo que es para estar contento del partido que ha hecho y sobre todo la elección de haberlo puesto en esa posición. Bueno, creo que el partido nos ha dado la posibilidad de interpretar bien y más allá del 2-1. Hemos sabido luego tener la pelota y es verdad que los cambios nos han ayudado a tener la pelota más por fuera con Moreno, hemos tenido la posibilidad también de llegar metiendo a Espinoza adentro con Zifu por fuera también, claro, tener un jugador menos a Asuna. Creo que hemos trabajado el partido bien con uno menos, que no es fácil porque al final los equipos se cierran atrás y la precipitación a veces te evita tener buenas situaciones y yo creo que el equipo lo ha interpretado muy bien y por eso hemos conseguido encontrar buenas situaciones de gol, ¿no? Creo que al final es algo destacable un poco. Creo que es el partido en el que el equipo, para mí, ha dado un salto adelante en cuanto a madurar el partido, interpretar lo que hay que hacer y, bueno, y si encima son con tres puntos, pues creo que a todos nos refuerza. Gracias. Bueno, venimos compitiendo con una idea. Unos días, evidentemente, las cosas salen mejor que otras. Hoy es para estar contentos, para disfrutar todos. También me ha gustado mucho que haya sido aquí en casa, ¿no? Dar la posibilidad a los aficionados de que disfruten de un buen elche, de un buen partido, ante un gran rival y, bueno, la idea al final es encontrar siempre, ser competitivos contra cada rival, dentro y fuera y esto es por lo que trabajamos cada semana. Al final, ser competitivo te da la posibilidad de estar en los partidos, de tener tus opciones y, sobre todo, de sumar puntos, que es al final lo que es importante para el elche. Sí, bueno, es evidente, ¿no? Al final, Sergio, pues es para nosotros una referencia importante a nivel ofensivo y necesitamos que esté siempre muy enchufado, que esté siempre cerca del gol, que esté buscando esas posibilidades y hoy, bueno, en la compañía con Álvaro, creo que los dos han trabajado bien el partido, han estado en las segundas jugadas, han peleado casi todos los balones. El primer gol es una muy buena disputa que luego nos lleva a encontrar el empate y, bueno, pues yo creo que es para aflitarle a él, pero no solamente a él, sino al equipo, ¿no? Por el trabajo y por que ha salido todo ahí a pedir de boca, ¿no? Viste contento, satisfecho con Carlos, no tenía una parte en papeleta sustituida al capital Armando, ¿qué te ha parecido? Bueno, ya el partido del mirandés me pareció que el resultado empañó un poco su trabajo. Nosotros, para nosotros Armando es una pieza clave, pero bueno, a través de la confianza y de lo que vemos en los entrenamientos, pensábamos que claro, podía ser un jugador que con el paso de la temporada tenga sus momentos y, bueno, la verdad que estoy contento sobre todo también por él, ¿no? Porque ha hecho un trabajo muy bueno, no es fácil entrar para sustituir a un jugador como Armando y creo que ha sabido aguantar la presión de este campo, de la exigencia del partido y ha hecho un partido magnífico. ¿La primera parte pasa en la segunda parte? ¿Ha jugado también en el partido? Pues sin duda, sin duda. Nosotros al final, cuando reclamamos desde aquí que la gente la necesitamos a nuestro lado, que nos empuje, que nos ayude, creo que no lo decimos por decirlo, lo decimos porque lo sentimos así y al final, en cada acción, en cada momento, el partido también ha habido en el momento en el que con el penalti ese de Cifu la gente también se ha, de alguna manera, metido mucho más en el partido y eso nos ha dado empuje y, hombre, pues al final, yo creo que jugar en casa para nosotros tiene que ser una posición cómoda, sentirnos liberados y, sobre todo, hacer disfrutar al aficionado con trabajo y esfuerzo. Luego, ojalá lleguen también los resultados. Dicen, me interesa hablar a los futbolistas que han hecho muchas gracias desde las pretemporadas como son Álvaro y como es Telad. Hoy Telad ya se ve en la segunda parte de los rodillas del equipo. Álvaro, me parece que esa confianza que usted hablaba al principio de la temporada, a la hora ha competido, ¿qué ha parecido? Bueno, yo creo que Álvaro ha competido muy bien. Sabemos que su mejor posición igual puede ser la de punta, pero también ha trabajado muy bien cuando lo ha hecho en banda derecha. Su jugador que nos da esa versatilidad en la zona de ataque porque puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de arriba y, bueno, pues ha trabajado muy bien. Él sabe que tiene mi confianza, pero también sabe que tiene que exigirse mucho porque cada partido es importante, cada balón, cada acción y creo que lo está entendiendo y nos está dando cosas durante los partidos. Y ya siempre he comentado que Álvaro es un jugador importante para nosotros y que él tiene que transmitir esa confianza que nosotros le damos poniéndola a jugar con rendimiento y en este sentido lo está consiguiendo. Pero esto es seguir, seguir, seguir cada partido y tener continuidad y esta es la exigencia que él se tiene que marcar y esto es en lo que peleamos cada entrenamiento. El tema de Pelayo, pues como comentaba antes, creo que ha entrado bien al partido, nos ha dado lo que necesitábamos, ese control de partido, ese coger ese rechace, y luego tener continuidad en el juego para ir por fuera, no ha estado precipitado y, bueno, luego sabemos que es un jugador que en el balón parado y sobre todo en llegadas de segunda línea pues nos puede aportar cosas, ¿no? Al final cuando todo sale bien, pues sí, es bueno felicitar a todos. ¿Y esta noticia que el programa dice que el partido de Lugo la van a entrar a la letra? Sí, creo que al final durante la temporada van a haber momentos en los que vamos a necesitar a toda la plantilla, para mí es importante que todos compitan con la cabeza pensando que pueden ser titulares. Hay jugadores que hoy no venían jugando, como el caso de Isi, que ha competido a un grandísimo nivel y nos ha dado lo que necesitaba el partido y, bueno, mi idea final siempre es de que el que trabaja, el que se esfuerza, el que tiene la posibilidad de jugar, pues que en ese momento cuando entre, yo ayudarle para que dé el máximo rendimiento para el equipo, ¿no? Entonces en este caso, pues Pelayo está trabajando bien y evidentemente, pues si llega su oportunidad, estamos con la tranquilidad de que nos puede dar un buen rendimiento. Última, David. ¿Dentro de ese paso adelante de una dureza que ha dado el equipo, que has comentado antes, ¿hasta qué punto crees que ha sido importante el paso adelante también, que se ha dado en los últimos partidos y después ya coronado con ese tenáctico en un grupo de las armas? Bueno, pues en la mejora de la competición, en la mejora de los partidos, en la confianza, en la continuidad de saber que el míster confía en ti, en trabajar con él en la semana. Y es un chico que tiene unas condiciones magníficas y tenemos que insistir en que las explote, que se las ponga al servicio del equipo y creo que hoy ha estado al nivel que esperamos de él y lo importante para nosotros es que tengamos siempre en cada partido la mejor versión de cada uno. Entonces, yo siempre espero y exijo el máximo a cada uno y en esta mejora, pues yo creo que Eliego ya ha sido un partido quizá de los mejores que ha hecho desde que está aquí. Sí, bueno, empezamos el partido con ese gol, como tú bien has dicho, la primera jugada, bueno, desafortunadamente el balón consiguió entrar, pero el equipo se repuso muy bien, empezó a jugar, empezó a tocar la pelota, conseguimos bastantes ocasiones, a partir de ello conseguimos el empate y de ahí al descanso. Bueno, en la segunda parte pues empezamos con la misma intensidad, empezamos con el mismo nivel de juego y hasta conseguimos la recompensa con el segundo gol y con el trabajo del equipo pues ha conseguido la victoria hoy. Quizás quitando ese gol en el primer minuto, el equipo defensivamente ha estado hoy bastante serio, ¿no? Sí, yo creo que sí, que ha estado bastante serio, como tú bien has dicho. El gol que llega en el minuto uno, pero a partir de ahí, salvo dos o tres tiros que recuerde, desde bien lejos fuera del área, no ha habido así ninguna ocasión tampoco clara de peligro y desde arriba hasta la línea defensiva el equipo ha estado trabajando muy bien y yo creo que defensivamente ha sido un buen partido. ¿Tenías ganas de jugar y de disfrutar una victoria ya que debutó con un 4? Sí, bueno, sí, uno siempre está trabajando para ello, para que llegue. Ya tuve una oportunidad, como bien has dicho, en aquel partido que, bueno, por diversas circunstancias pues acabamos perdiendo ese partido y no fue muy bien, pero hoy sí que el equipo ha hecho un buen trabajo y siempre he estado reparado por los compañeros y demás. Hoy he tenido la oportunidad de jugar y con el apoyo de todos los compañeros y con el trabajo que hemos hecho durante el partido pues hemos conseguido la victoria. Eso es decir, Armando, al capitán que no ha sido fácil. Sí, claro, Armando, como tú bien has dicho, lleva bastante partido durante este año, lo está haciendo bastante bien y como ya te he dicho, todos estamos trabajando igual, el entrenamiento es una intensidad increíble por parte de todos los compañeros y yo pienso que de aquí a que acabe la liga, a todos los que tengan la oportunidad, a que tengan aquellos minutos, va a demostrar la misma intensidad que cualquier compañero que lo esté haciendo hoy en día. Además, ¿con opciones de seguir en el equipo titular? Bueno, eso ya, como ya te he dicho, hay que seguir trabajando, el Mista ya decidirá descarar el fin de semana que viene y ya está, el tema es seguir trabajando y ya ser solo. ¿Consideras que el Elche, además del buen resultado, ha tenido una mejoría en el juego con respecto a los últimos encuentros? Creo que sí, creo que nos hemos encontrado un poco más cómodos con balón, hemos tenido más compases del partido con la posesión de balón, hemos corrido con balón, por así decirlo, y yo pienso que sí, que a partir de atrás, hoy hemos tenido un poquito más de febrilidad con el balón. Muy bien. En el día de hoy, un goleador de nuevo, Sergio León, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Victoria, después de los últimos partidos, ¿cómo la veis con esa remontada? Bueno, pues la vemos positiva, yo creo que quitando los 40 segundos eso que nos ha metido el gol que no se lo querían ni ellos porque ha sido un rebote que, bueno, se nos quedaba un poco de cara tonto, pero no hemos sabido reaccionar y, bueno, yo creo que al final son tres puntos que se quedan en casa merecidísimos para nosotros porque quitando, ya te digo, los 40 segundos de eso, hemos pasado por encima de ellos y lo hemos arrollado durante todo el partido. ¿Han vuelto las buenas sensaciones de juego en el Elche con este partido? Bueno, yo creo que también la semana pasa contra Zaragoza, yo creo que también jugamos bien y la primera que tienen nos la meten y se te queda un poco de cara de tonto, ¿no? Yo creo que al final es lo que estamos hablando, hay que seguir sumando y seguir creciendo partido a partido. Bueno, en el gol le has dado como has podido porque se te ha quedado un poco atrás pero la jugada ha sido muy bonita, ¿no? Sí, bueno, luchaba el balón ahí, la gana de cabeza, ha seguido la jugada ahí. Bueno, si fuimos de dar un pase para atrás e intento darle como sea, le doy una pierna, me rebotan las otras, venía botando ahí, pero bueno, lo que importa que ha sido el gol, ha sido el gol del empate y hemos sabido reaccionar. Sergio, tenía ganas ya de marcar. Bueno, he podido meter dos más o tres, pero bueno, mejor uno que ninguno, yo creo que al final lo principal es seguir trabajando, sumar puntos y seguir trabajando para el equipo, que es lo principal. El entrenador de los Osuna ha dicho que el pedante era riguroso. Riguroso, el primero ocio más claro de Asifu, eso seguro que no lo habrá dicho que no. Yo creo que también nos merecíamos que nos pitaran un penalti, llevamos 11, 12 o nada que nos hacen penaltis muy claros y no nos pitan ninguno, pues bueno, quizás el segundo ha sido más riguroso que el primero, pero donde las balas tomas, yo creo que al final el primero no lo pitan, le echaban amarilla a Asifu, igual que a mí en Armería que me hacen penalti y no me lo pitan, me echan tarjeta, yo creo que al final el segundo sea más riguroso o no, yo creo que ya no merecíamos un penalti. Sí, bueno, hay contacto más leve, menos leve, pero bueno, al final lo que importa es que la ha pitado, la hemos metido y tres puntos para nosotros. 18 puntos lleva el Enche en zona de playoff ahora mismo a falta de los partidos que quedan, la dinámica que tiene el Enche, bueno, ganando se coloca arriba. Ya sabemos todo que la categoría esta es así, que ganas dos partidos, te metes arriba, pierdes dos y estás en mitad de la tabla o estás abajo, yo creo que al final la dinámica es esta, seguir sumando todo lo posible y hacerlo, y sobre todo hacerlo bien en casa, yo creo que lo principal es hacerte fuerte en casa y sumar todos los puntos posibles aquí. ¿Esto recompensa la moral también de cara a la moral del equipo? Sí, bueno, yo creo que al final también era importante sumar el casa, de darle una alegría a la afición que yo creo que se la merece después de dos o tres partidos sin sumar aquí, o bueno, sumar, no sumar si hemos sumado, pero sin ganar, yo creo que al final ellos se lo merecen igual que nosotros porque después del verano que han sufrido y yo creo que todo lo bueno que le pasa a esta afición se queda corto. Las palabras de... Sí, yo creo que sí, que la expulsión, realmente no sé si la segunda tarjeta era sancionable de esa manera, pero sí que te descoloca, aunque luego hemos estado ordenados y bueno, estábamos de alguna forma defendiendo bien y ese penalti que yo creo que ha sido más que riguroso bajo mi punto de vista, pues ha facilitado la victoria del Eche, ¿no? no lo sé, al final los chavales estaban indignados porque no estaban contentos con cómo se les había tratado en ese sentido y entendían que entre otras cosas el penalti no era ni mucho menos, pero bueno, estas cosas el colegiado tiene que decidir y ha decidido penalti y ahí se nos ha ido el partido, ¿no? Hola. Bueno, nosotros la primera parte yo creo que hemos controlado bien, pero hemos cometido un error que no debemos de cometer, el gol del Eche en el primer tiempo es para mí totalmente evitable, el jugador tiene que ir con mucha más contundencia al balón, el jugador comenta que sufre una lesión en ese momento y quizás por eso no ha ido con la contundencia que debía, pero ese balón no se debe de quedar muerto como se ha creado en esa posición y facilitar la acción del gol, yo creo que en el primer tiempo estaba totalmente controlado y ese gol pues le ha metido al Eche digamos en el partido. Mira, Ángel. ¿No se dice que para empatar un equipo hay un momento que se ha creado en el partido que se ha formado en el partido? No, que va, nosotros, bueno, estaba el partido ahí un poquito bueno, pues equilibrado, los dos equipos de alguna forma estaban más por el centro del campo que en otra parte de él, pero nosotros evidentemente bueno, tienes un punto, quieres los tres evidentemente pero bueno, quizás nos ha faltado un poquito más de llegada en el segundo tiempo pero prácticamente dos acciones nos han nos han matado Bueno, bueno, el Eche es un equipo como cualquiera de segunda división, ya lo veis, los partidos son muy igualados, pequeños detalles son los que deciden los partidos y me parece un equipo que tiene jugadores también interesantes yo creo que estamos todos en la segunda división muy muy igualados y esos pequeños detalles son los que te llevan para un lado o para otro No sé por qué crees que al equipo le ha costado hoy quizás por todo en el centro del campo darle salida al balón no sé si te da la sensación como hoy de que un poco fundido o no y luego por último si puedes valorar un poco el de Marquez Es posible que en el primer tiempo nos ha faltado un poquito más de balón en el centro del campo tener un poquito más de control de pelota porque además entiendo que se podía se podía manejar pero no hemos tenido esa tranquilidad para poder haber matado el partido porque ya digo que esa acción que nos han hecho pues ahí nos han nos han hecho venir abajo luego el equipo cansado fundido y yo no lo he visto así no lo he visto así es cada cada observador puede sacar una una conclusión pero yo el equipo bueno sin quizás sin esa alegría de otros días pero no es una cosa que en este momento me alarme ni mucho menos porque también enfrente hay un equipo que que también maneja que también juega y también crea problemas pero en este momento no llego a alarmarme por eso el debut de Martins bueno pues hemos sacado ahí en esa zona porque Javi salía expulsado y bueno el poco rato que ha estado más o menos pues tampoco se puede se puede valorar ha estado normal diría yo normal David no bueno los chavales están cabreados y están pues enfadados por ciertas decisiones que ellos entienden que no han sido justas pero bueno esto tenemos que estar por encima de todas esas situaciones porque evidentemente los colegiados se pueden equivocar como nosotros nosotros efectivamente llevamos derrotas seguidas pero bueno esto lo mismo hemos ganado tres partidos seguidos y no pasa nada y ahora pues bueno hay que darle la vuelta evidentemente hoy teníamos muchísimas ilusiones de ganar el partido pero no ha sido no ha sido así y hay que seguir trabajando y el domingo tenemos otro partido importante para darle la vuelta a esta dinámica que ha entrado en nuestra casa en este momento ¿vale? muy bien venga gracias gracias